Bueno, sí, para nosotros es muy grato volver a estar con ustedes y traer buenas noticias de la mano de un cincuentenario que se aproxima, inicia el 17 de febrero con una eucaristía en nuestro municipio de Tenjo, donde nacimos, en la parroquia del Sagrado Corazón. Allí estaremos a partir de las tres y media y este va a ser el inicio de 227 eventos de cara a la comunidad, asociados y no asociados con sus familias. Estamos muy felices y queremos compartir con ustedes estos primeros 50 años. Bueno, Laura, importantes noticias para los ahorradores y para las personas, si quieren empezar también, esa cultura del ahorro en este 2018. Cuéntanos un poquito acerca de esas sorpresas. Hemos creado tres productos. El primero se llama Ten50 y es el que te invita a cruzar esas barreras. Este año es el año del ahorro, es el año del cumplimiento de los dueños. Y Ten50 tiene un hermoso beneficio o un grande beneficio, como lo quieras ver. Y es que cada 50 cuentas que nosotros aperturemos tendremos un sorteo y los premios van a ser espectaculares. Nuestra línea de crédito, Crédit y Felicidad, también trae una sorpresa y se llama la ruleta de la felicidad. Y es que nuestra tasa de interés dependerá de su suerte. Vamos a tener una ruleta donde usted girará y podrá escoger a su suerte la tasa de interés del crédito. Laura, vienen cosas muy importantes para este 2018. Entonces, en Coptenjo, acabamos la invitación a no solamente a nuestros afiliados, sino también a las personas que quieran participar en esta gran cooperativa. Claro que sí. Vamos a tener una semana por municipio. 50 semanas, estén atentos, disfruten de toda la programación. Tenemos para todos los gustos. Salud, bienestar, compromiso con la comunidad, actividad de integración, artistas, sorteos, música. No se lo pueden perder. ¿Dónde pueden ampliar la información? Visite nuestra página web www.coptenjo.com.co o acérquese a una de nuestras instalaciones y uno de nuestros ejecutivos le dará todo nuestro calendario de eventos.